Muy amable señor, retornamos. Don Julio García, por favor, debe de trabajar. Venga, le cuento a los oyentes qué es lo que pasa en la cabina. La cabina está separada por un vidrio. Aquí está la mesa con los micrófonos, los audífonos que uno se coloca para escuchar el retorno. Uno, si el control le da alguna señal o dice un poco de cosas como ahora, a él no le gusta que uno trabaje. Y ahora el intercom y empieza a hablar y a decirle a uno cosas para confundirlo, para no dejarlo. Entonces uno, si no mire, es que lo hace a ver. Eso no sale al aire, ¿no? Sí, pero molesta. A veces le toca uno quitarse los audífonos porque lo distrae cuando uno está así, pues, metido en el programa, empieza a decirle una cantidad de cosas. Bueno, deje trabajar, don Julio García. Un día de estos voy a colocarle los audífonos al aire para que todos los oyentes se den cuenta que usted no deja, no, mentiras, lo hace de buena fe. Es un ambiente rico, chévere. Este programa no tiene protocolos, no tiene nada. Esto es como amigos en la casa, ¿no? Como la tertulia del sábado. El programa de mañana, viernes, fin de semana, voy a meterme en dos temas bastante complejos. Se llama la andropausia. ¿Usted sabía que los hombres nos dan la andropausia? Sí lo sabía y sabía que a las mujeres les da la menopausia y que es un problema gravísimo cuando hay una mujer que tiene la menopausia contra un adolescente. Problema tenaz y peor todavía cuando un hombre tiene la andropausia y tiene hijos adolescentes. Mañana va a ser un tema así como para, hoy, ponerse uno a pensar. Bien, le cuento a todos los oyentes. Ya se terminó la impresión del libro El lado oscuro de la magia. Le aclaro, se terminó la impresión. El libro estará llegando la semana entrante, nosotros le avisamos. Este libro no se vuelve a reimprimir. Les voy a pedir un favor con este documento. Sea cuidadoso con ello. Como soy consciente de que muchas personas escuchen este programa y plagian todo lo que aquí digo. Los rituales los plagian, los libros los copian. Hombre, sea prudente con esto. Es el trabajo de una persona, pues para quien no lo hace es muy fácil copiar, ¿no? Si eso es muy simple. No, pues yo le copio a ese tipo y ya. Eso es muy fácil de hacer. Con este libro les recomiendo que sea cauto con todo eso. Bien, mañana es la lluvia de las estrellas de las acuáridas. Mañana se inicia una alineación planetaria. Esto tiene dos cosas. Hablaremos de ello el día sábado en la tertulia. Tiene que ver con esto. Esto ya lo habían dicho, lo habían pronosticado los mayas en su calendario maya. El pueblo Hopi también. La NASA acaba de sacar una publicación muy, 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 muy complicada. Pero esto lo hablaremos el sábado. Como mañana es lluvia de los deseos, Natalia, esto no son cosas mías. Natalia en la calle 85 allá en Huica. Quien estará cumpliendo años el mes entrante, nativa de Géminis. No puedo decir la edad de ella, porque eso sí me pega. Que le gustan las chocolatinas, los chocolates, las muñecas, los muñecos. Bueno, de todo. Y Natalia toma una decisión. Bueno, yo no cuento ahí. Y es lo siguiente. Mañana por ser el día de las estrellas para todos los oyentes en todas las sedes de Huica. El duende mágico de regalo. Y todos los productos de Huica, con el 50% de descuento, incluyendo la clave egipcia que tiene entidades mágicas. Todo el mundo ha querido siempre saber cómo actúan las energías de los duendes, de las hadas. ¿Cómo hay otra energía de los elementos y de los elementales? Pues bueno, mañana tienen la oportunidad los oyentes. Poquitos porque las que quedan son muy poquitas. Mañana en Huica a partir de las 9 de la mañana. Mañana, por favor, todas las mujeres, todos los oyentes. Esto, los que quieran. ¿Quiere poder mágico para que le llegue la abundancia en la casa? ¿De verdad quiere ver otro ritual mágico? Por favor, mañana lleven una cuchara para que se la magneticen en Huica por cualquier compra. En esta cuchara hay que colocarle 6 monedas en el día 6 de mayo, día de las acuáridas. Se colocan 6 monedas en la cuchara como si usted fuera a comer. Pero, cuando llegue a la casa, se las brinda a la casa. ¿Qué quiere esto decir? Que le dé comida, de dinero a su casa para que toda la familia les vaya bien. Coge las 6 monedas y las reparta entre 6 personas en el hogar. Preferiblemente se las da a quien no tenga trabajo. ¿Qué estamos dando de comer dinero a la casa? Mañana es un día mágico, súper especial, supremamente mágico. Mire, hombre, sin salirme del tema de dar un paso en el templo Sufi. Institutos como la NASA, que hablan de lo que está ocurriendo y lo que ocurre mañana y que dicen, hombre, de todas formas hay una energía muy rara. Que tratan de definir que invirtieron millones y millones de dólares para colocar satélites en el espacio, para medir este tipo de energías. ¿Por qué no las aprovecha usted mañana? Esto no es algo que se repita. ¿Le cuento algo? Al año 2071 vuelve a pasar algo como lo de mañana. En el 2071 faltan 60 años. ¿Cuántos años tiene usted hoy? A ver, ¿qué posibilidades tiene de estar en 60 años otra vez? Mañana, la cuchara. Una cuchara de todo el cubiertero. Esa cuchara después no se vuelve a utilizar para comer, se utiliza para rituales mágicos. Esta noche hacemos cosas en Wicca para dejar magnetizada con la luz de la luna. Algunos elementos y mañana todo con el 50% de descuento en la Escuela de la Magia. En la ciudad de Medellín, con Patricia, aquí en Bogotá, con Junior, en la calle 44, mañana también, toda la gente que quiera consultas de ese mundo mágico y mañana invitación para toda la gente. Hombre, inténtelo. Seis monedas. Aliste seis monedas. Después de que vaya Wicca, vaya a entrar a su casa, lo primero que debe entrar al abrir la puerta es una cuchara con seis monedas. Se las está dando, le está dando un... El símbolo es alimentar a su hogar, a su casa. Bueno, los que quieran, los que no, pues bueno, mire, el que no quiera dar el paso para vivir no lo da. Tiene que entrar a cuestionar a nadie porque cada persona es, en su fuero interno, completamente libre. Pero hay mucha gente que da el paso, es para destruirse, para hacerse daño. Oiga, venga, usted se involucra con una novia o un novio que lo que hace es limitar. No, mira, no vayas a estudiar, quédate conmigo toda la tarde. Ay, pero ¿para qué te le haces caso a tu mami? Más bien salgamos los dos, nos vamos. Camine, nos vamos a ver televisión. Camine a las runches. No, no trabajes. Personas que en lugar de motivar su vida, le hacen dar un paso hacia la mediocridad, hacia perder. Y hay gente que le gusta eso, no es que la vida fácil es chévere. La vida placentera es chévere. No tengo que afanarme, no hago nada, porque es que eso es lo que tenemos, nada. Y lo que vamos a conquistar en la vida, ¿qué es? Nada. Porque nos falta la fuerza interna para dar un paso, para empezar algo. ¿Quiere montar un negocio? Yo le recuerdo la fecha de la primavera, es el momento donde uno coge la semilla. Venga, voy a montar un restaurante en el otoño, bajo los auspicios de Virgo. ¿Cuánto necesito para montar un restaurante? Un millón de pesos. Y empieza un restaurante pequeñito y lo va alimentando, lo va haciendo crecer. Felicito a Patricia y a Jessica, en la ciudad de Medellín, nace Beltane. ¿Qué es Beltane en la ciudad de Medellín? Beltane es un grupo de personas que tomaron la idea de lo mismo que hizo la señora Magnolia, con las botas. Y a estas personas que fabrican ropa en la ciudad de Medellín, que les interesa ayudar a otras personas, pues se crea Beltane como un punto centro, donde mucha gente aporta para que otra gente obtenga beneficio. En la ciudad de Medellín pueden llamar a Wicca, y allí le dan la dirección y el número telefónico de Beltane. Beltane es el inicio de la magia. Y todo lo que se está haciendo allí, por ejemplo, hay fábrica de blusas. Miren, yo colaboro con esto, yo doy esto, y bueno, la gente que quiera, pues lo vende y gana, y todo el mundo, eso es bueno. Esto es para la gente de la ciudad de Medellín, posteriormente, si se puede hacer en otros sitios, se va a hacer, eso es allá de Patricia y Jessica. Pero si la gente puede, entonces es ver, dar el paso. Venga, probamos, venga, miramos, venga, intentamos. ¿Por qué es usted tan conformista? No, es que yo no tengo, no diga que no tiene, cuando la vida le da todo, solo es que usted dé el paso para recoger. ¿Tiene hambre? Sí. Ok, tiene que estirar la vara y coger la naranja del árbol. Eso es dar el paso. Pero es que está muy alta. Bueno, te vaya, consiga un pedazo de madera y súbase y se encarama para cansarla o consiga una vara. A ver qué tan recursivo es. Pero, ¿en dónde? Mira, allá en la cañada, allá hay una vara. Y si me caigo en la cañada y me mato, pues se lleva una soga y se amarra de la soga para bajar por la vara, para subir y bajar la naranja. Y si la soga se rompe. Entonces uno le dice, ¿sabe qué? Muérase. Sí, así es simple. Eso lo hace muchísima gente. En lugar de mirar alternativas, es recursivo para buscar opciones. Venga, vaya y trabaje. No, ya no quiero trabajar. Es que no consigo empleo. Me ofrecen unos trabajos por ahí, pero no. Eso no va conmigo. ¿Por qué no lucha? ¿Por qué no intenta? ¿Por qué no da el paso? Venga, ¿por qué no estudia? No porque yo no estudio, porque prefiero estar con mi novia, o prefiero estar con mi novio, o prefiero estar con mis amigos, con mis amigas. Yo soy joven, tengo toda la vida, que el esclavo es mi papá y el esclavo es mi mamá. Pues trabajen para que me den, y la paso rico y la paso chévere. Eso es muy fácil de pensar. Hay que dar un paso para cambiar. Hay que dar un paso para ascender la montaña. Esa es la diferencia que hay entre un mediocre. Eso es duro, que le digan a usted, es un mediocre. Usted es una mujer mediocre. Que ella tiene la ropa interior amontonada, porque le ha dado miedo lavarla. Porque tiene una casa recochina, sucia, donde solamente hay nido de malas energías. Calificarse uno a sí mismo y verse a sí mismo que ha sido una persona que se ha dejado coger ventaja de la vida. Eso es muy doloroso, ¿no? ¿O será que no? Que llegue alguien y le diga, oiga, ¿no le da pena tener la ropa sucia? ¿Por la pereza? ¿No le da pena dormir como usted duerme y aceptar eso? En lugar de dar un paso para cambiar. Oiga, ¿está a punto de perder el año? Dejar de estudiar por dejarse arrastrar por los amigos, por las amigas. Caer en otro mundo y perder el tiempo. ¿No cree que eso es tenaz? No, pues a mí no me importa. Para lo que yo quiero, la vida. Bueno, entonces, tiene que dar un paso para la vida. No, es que yo no quiero nada. Entonces hágale un favor a su papá y su mamá. Arregle la poca ropita, toda cochina, sucia y oliendo a feo. Métala en una bolsa y váyase a la casita. Les haría un favor a la familia. Omitar, pero ¿cómo dice eso? Pues que es verdad. Es muy tenaz para una familia que todo el mundo trabaje mientras hay alguien que simplemente no hace nada. Y que es una carga, que es un problema. Sentirse uno que es una carga, sentirse uno que es un problema. Eso es un fastidio. Gracias.